Hola solaperas, solaperos, solaperes, ¿cómo andan? Hola Malibú, hola Lauri. Bueno, no saben, la solapa que tenemos hoy es Léxico Familiar de Natalia Gisborne. Hola Carla, hola Nati, Malibú, ¿cómo están? Hola solaperos, ¿cómo les va? Acá tengo la novela que acaba de mencionar Nati, Léxico Familiar, voy a decir una de mis favoritas, ¿no? de Natalia Ginzburg y esta novela en su momento fue escrita a los 50 años de Natalia Ginzburg que vamos a decir que nació en 1916 en Palermo, en Italia, y esta novela es la que la lanza de algún modo al éxito y por qué, y que gana el premio Estrega, además un premio muy importante en Italia, ¿por qué? porque Natalia Ginzburg es una adelantada, porque escribe un texto que no termina de dejar encuadrarse en no es una novela, no es una crónica, no es una memoria y a la vez es todos esos géneros cruzados. De hecho, ella lo dice en sus notas de la autora al comienzo del libro, dice que el que quiera leer, ¿no? dice, este libro aunque haya sido extraído de la realidad debe leerse como se lee una novela, es decir, sin pedir más, ¿no? dice, el que intente leerlo como si fuera una crónica encontrará grandes lagunas. Es decir, que ella tampoco termina de decir, digamos, si todo esto es verdad y cuánto demás está como condimentado. Vamos a contarles, Nati, a nuestros solaperos que esta novela es, bueno, justamente la más autobiográfica de Natalia y cuenta la vida de esta familia en posguerra, una familia antifachista que, como fue la familia de Natalia, su padre era biólogo, era un gran intelectual y por su casa circulaba, ¿no? y sus hermanos también eran antifachistas intelectuales, tenían una publicación también antifachista, muchas veces han tenido que quemar todo en el patio de la casa, ¿no? porque eran perseguidos, obviamente, y Natalia crece en este ambiente. Su mamá también una gran lectora y que la estimulaba al ocio y a la creatividad. Bueno, un poco esta familia que además tiene como sus ribetes, voy a decir, cómicos, ¿no? Por ejemplo, el padre era un hombre bastante malhumorado que andaba vociferando por la casa, que los trataba a los hijos de que eran unos palurdos, no los dejaba ir al colegio porque tenía miedo de que se contagiaran algún virus. Bueno, era una familia bastante particular. Nati, no sé si esto que te digo te resuena, contame un poco cómo fue tu lectura, ¿no? Pero es que es una familia bastante patas para arriba. Interesante, pero bastante patas para arriba, ¿o no? Sí, ¿sabes, Lauri? Que bueno, yo en realidad primero había leído todos nuestros ayeres, que también lo hicimos acá en la solapa, después le vamos a dejar el link, y después leí Léxico Familiar. Léxico Familiar, de hecho, no lo tengo porque me lo prestó Lauri, porque en su momento no lo pude conseguir en la librería, así que no me lo pude comprar. Pero recuerdo haber leído la novela y que, a ver, a mí me pareció como muy rico el título, ¿no? Y la novela en sí misma, ¿no? Porque el título Léxico Familiar realmente nos está hablando de cómo cada familia tiene también su idioma, ¿no? O tiene su lengua, podríamos decir, ¿no? Cómo cada familia maneja y tiene su lengua. O esto que recién Lauri decía, que el padre le decía a los hijos todo el tiempo, son unos palurdos, ¿no? O sea, expresiones de ese tipo y toda la... Cómo la novela está temida todo el tiempo con esta cuestión antifascista. Entonces, cómo el padre todo el tiempo, todo el tiempo, digo todo el tiempo. Igual esto lo vamos a dejar. No, pero es impresionante cómo... Todo el tiempo... Perdón, perdón, sigo. Cómo el padre, cuando le pasan cosas a los hijos, el padre siempre lo lee, lee lo que sucede en código político, ¿no? Político partidario, podríamos decir. Y me parece que el cómo Natalia va armando y nos va metiendo en la cocina de esa casa porque realmente cuando vamos leyendo la novela estamos adentro de esa casa como lectores, estamos en la cocina, estamos en la mesa, estamos en la conversación. ¿Cómo Natalia va armando todo eso? Y me parece que el título y la novela conjugan perfectamente y... Sí, Nati, es una novela preciosa también, sobre todo, vamos a decirle a nuestros solaperos, es una novela que es una exquisitez en el uso del lenguaje. Que esto creo que es lo que caracteriza a Natalia Ginsburg, donde uno tiene idea de que cuando lee sus novelas, lee sus ensayos, lee sus críticas, sus crónicas, ha hecho, ha pasado por todos los géneros. Tiene la sensación de estar leyendo una misma obra, un universo de lenguaje que es único. Y voy a agregar lo último, que es que esta novela en particular, Léxico Familiar, tiene un punto de vista interesantísimo. Y es que Natalia Ginsburg, en su rol de escritora, cuenta la vida de esta familia sin contarse a sí misma. Es decir, que ella habla del padre, de los hermanos, de la madre, de la abuela, pero nunca habla de sí misma. Entonces, eso es una tarea que el lector debe hacer, debe completar el personaje Natalia Ginsburg a partir de la descripción de esta cultura familiar y de estos personajes que terminan siendo los integrantes de su familia. Realmente, bueno, es una escritora única y por eso ha trascendido y está dentro del canon internacional, ¿no?, de la literatura. Así que, bueno, solaperos, llegamos hasta acá. Natalia Ginsburg seguramente la vamos a volver a hacer. Lean, encuentren algún libro de ella en la librería y no duden en comprarlo. Nosotros nos vemos la próxima por el mismo canal, recomiéndennos, tienen todas nuestras cinco temporadas para poder entretenerse también en los podcasts de La Desterrada y en nuestra página www.lasolapa.com.ar Hasta la próxima, Nati y Carla, las quiero, nos vemos la próxima. Bye, bye. Si te gustó, recoméndalo. También podés suscribirte y dejarnos tu comentario.